Al sacar la placa TECOM, ¿qué determino? Que fue arrancada o puesta la ficha que no corresponde porque fíjense que de este lado lleva un enganche y de este lado no existe. Entonces se ha roto. Inclusive, si yo quiero sacar la placa, no puedo porque se me dificulta por no poder liberarla. Eso por un lado. Después, si yo pongo esta placa acá, fíjense que acá hay una señal de fogonazo. Algo pasó. Esto negro. ¿Qué puede pasar? Que esta placa se haya quemado, como te dije, que se pone en corto. Entonces, ¿qué hicieron? Es que esta no coincide de ninguna forma. Mirá cómo queda bailando. Esta no parece ser la placa original. Esto por un lado. Por el otro lado, la pantalla tampoco es la original del televisor porque fíjate esto. Esto se debería apoyar acá tranquilamente, pero no llego. No llego a apoyarlo. De hecho, esta me queda torcida porque aquel ensambló ni siquiera se preocupó por la prolijidad. Mirá, esta me queda así y esta me queda sobrando. Es decir, que la pantalla está sinclinada. ¿Ves? Que está... De este lado está bien apoyada, pero de este lado está torcida. ¿Ves? Hay una falta de criterio y de prolijidad en el ensamble. Entonces, yo determino que esta papelza tampoco... El vidrio tampoco es original del televisor. Así que este televisor lo han desarmado, le han cambiado las piezas y eso es cualquier cosa.